Hola niños, les habla la tía Alejandra. Hoy les voy a contar nuestro cuento de la semana del Plan Nacional Lector. El cuento se llama Matías es un árbol. Es un cuento fantástico, lleno de aventuras. ¿Quieren verlo? ¿Quieren escucharlo? Vamos, vamos a ver. Miren, esta es la portada del libro. Matías es un árbol, es el título. Y sus autores son Clyde Papin y Oliver Kallick. Son unos nombres un poco extraños. Miren los dibujos, miren las ilustraciones de este cuento. ¿De qué creen ustedes que se trate? Ese es un árbol con colores y los tonos son cafés. Las hojas parece que se estuvieran cayendo. ¿Quieren investigar de qué se trata? Vamos a ver. En el patio de la escuela, los niños corren por todas partes. Juegan a pillarse, saltan, gritan, se alborotan. Matías permanece tranquilamente apoyado en un árbol. A Matías le gustan los árboles. Tocar su corteza áspera. Contemplar cómo se balancean las hojas allá arriba. Hasta sus narices llega el olor del bosque y de la tierra. Es un olor agradable. Matías recuerda los paseos en el bosque con su padre. Cierra los ojos y vuelve a ver los caracoles a orilla del sendero. Escucha el crujido de sus pasos sobre las hojarascas. Recuerda el amargo sabor de las castañas crudas. A pesar del griterío de los niños, Matías se duerme y Matías sueña. Sueña que es un árbol con muchos otros árboles a su alrededor. Grandes, pequeños, gruesos y delgados. Los robles, las hallas y los abedules comparten el bosque. Matías es un árbol muy alto con grandes ramas. Matías siente cosquillas por todas partes. Es el viento que sopla entre sus hojas y hace temblar hasta la más pequeña de sus nervaduras. Sus ramas ondulan como los brazos de mamá cuando lo acuna. Pero ya la luz cambia. El día se va con los últimos rayos de sol llevándose al horizonte los colores del otoño. Una mamá jabalí y sus pequeños salen en busca de comida. Las estrellas aparecen en el firmamento. Ya es de noche, pero Matías no tiene miedo porque la noche no es tan oscura. Otra vida comienza bajo los rayos de la luna. Las lechuzas chirran. Los murciélagos vuelan haciendo piruetas. De repente, Matías ve moverse algo delante suyo. Es un lirón que ha saltado de un agujero del árbol y que se pierde en la noche. El viento comienza a soplar. Las nubes cubren el cielo. Y de pronto, unas gordas gotas de lluvia se aplastan ruidosas sobre las hojas. El tamborileo de las gotas va tapando poco a poco los ruidos del bosque. La lluvia corre entre las raíces y chorrea sobre el musgo. Es muy fresca. Matías siente sobre su corteza las garritas de una familia de ardillas que huye asustada y que desaparece entre los troncos de los árboles del bosque. Un relámpago ilumina el cielo y enseguece a Matías. Matías escucha un bullizo o quizás risas. ¿Extraño? Matías, Matías, despierta. Vas a quedar empapado. Matías abre los ojos. ¡Llueve muy fuerte! Todos sus amigos lo rodean. Valentina lo tira de una manga sonriendo y le dice ¡Vamos, Matías! ¡Baja de tu nube! ¡Nos vamos! Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Espero mis niños queridos que les haya encantado este cuento maravilloso y lo comenten en casa y hagan todas las actividades que tenemos planificadas para ustedes. Les envío un abrazo muy apretado y espero verlos muy pronto. ¡Un besito! ¡Chao, chao! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video.